hola y bienvenidos a todos a que el canal llena tus bolsillos y estamos en un nuevo vídeo en el que vamos a dar una serie de información para la gente que esté iniciándose en internet para saber si se puede ganar realmente dinero a través de internet si todo esto es estafa si realmente es hay gente que se puede llegar a ganar la vida de esta forma y desde aquí quiero aclarar una serie de puntos pero que os ayude este tipo de información para conocer este mundo y podáis dar el paso ya que es una forma de obtener ingresos que la verdad es muy buena y si hacemos las cosas bien se pueden generar bastantes ingresos internet en internet tenemos oportunidad de hacer dinero hay muchas plataformas que por realizar diferentes actividades vamos a recibir dinero incluso también tiene el apartado de afiliación es decir que tienen un sistema donde nosotros por invitación vamos a atraer gente a esas plataformas y además vamos a obtener beneficios por su trabajo o por ese registro es una combinación de estas dos la que hace que aumenten mucho más los beneficios que podemos obtener a través de internet encontramos todo tipo de páginas como pueden ser de encuestas de fauces que es decir criptomonedas ptc es de ver anuncios de tareas de con el cashback de inversión es decir un montón de tipo de negocios que nos van a ayudar a generar ingresos y desde nuestra casa es decir sin movernos a un centro de trabajo sin irnos a un otro sitio para poder hacerlo voy a daros una serie de información que os puede ayudar para conocer un poco cómo funciona este mundo el dinero que se gana es real o no en este caso puedes estar muy muy tranquilo ya que el dinero es totalmente real aunque es un gana es un dinero que tenemos virtualmente pero que luego podemos utilizar para para compras o para guardarnos lo es decir es un dinero que aunque no tengamos en nuestro banco es un dinero que existe que tenemos es digamos dinero digital pero que es un dinero que se puede transformar en dinero real a dónde va el dinero que ganamos en algo que nos pagan en cada página hay un sistema llamado que son procesadores de cobro donde es un lugar donde vamos a recibir o solicitar los pagos donde van a enviar esas páginas el dinero nosotros vamos a recibir ese dinero y este tipo de páginas funcionan pueden funcionar como bancos aunque no lo son realidad son empresas donde nosotros tenemos guardado almacenado el dinero y podemos utilizarlo bien para sacarlo a nuestras cuentas para hacer compras para utilizarlo para inversiones podemos utilizarlo para varias cosas es nuestro dinero y nos pertenece y bueno y deciros que las plataformas pueden ser paypal payonair paye es decir hay varias hay varias tipos de plataformas que bueno hay bastantes que podemos utilizar y también deciros que cada página puede llegar a utilizar diferentes procesadores para cobrar incluso existe la posibilidad de que hay páginas que nos pagan por transferencia bancaria es decir directamente a nuestro a nuestro banco en este caso ganamos dinero en la mayoría de los casos donde yo recomiendo al principio de forma gratuita donde está la cuestión aquí porque nosotros invertimos en tiempo eso quiere decir que el trabajo que hacemos en esas páginas es tiempo que gastamos y dinero que recibimos por hacer ese tipo de tareas que nos piden en esas plataformas invertimos en tiempo es importante hacer las cosas bien para poder invertir este tiempo y hacerlo efectivo en ganancias porque nos pagan como he dicho anteriormente me adelantado un poquito hay todo tipo de páginas por encuestas es decir por dar nuestra opinión nos pueden dar dinero podemos ganar 40 50 céntimos 1 euro 2 euros 3 euros incluso 5 o 6 hay páginas que incluso puede llegar a pagarnos un poquito más páginas de anuncios por ver páginas páginas de casas que es decir por con nuestras compras o las de nuestros amigos y páginas de inversión donde nosotros invertimos un dinero y en una cantidad de tiempo recibimos nuestro dinero más un beneficio y son diferentes tipos de acciones que podemos hacer para obtener el dinero para tener ganancias y para también para tranquilizaros hay muchas empresas muy conocidas que están detrás como pueden ser amazon como su amazon afiliados o google a través de su sistema en el cual a través de puede ser por youtube o a través de blogger podemos obtener dinero ganando atrás de internet es decir no sólo en las páginas que a vosotros al principio si sois nuevos pueden parecer un poco extrañas sino hay empresas muy conocidas detrás que están trabajando en internet y que tienen mucha gente detrás que están utilizando las para generar ingresos desde sus casas pruebas reales de pagos de internet esto quería quería enseñarlo porque es muy importante aportar pruebas para que saber que la gente si da el paso de utilizar este tipo de plataformas va a ser real que ganen a través de internet aquí voy a enseñar una serie de pruebas de pago de diferentes páginas donde donde aparecen dinero que real que yo he recibido es decir mis pagos personales que aquí tenéis yo os enseño para que seáis que es real por ejemplo live point que es una página de encuestas me pagó 90 euros y aquí tenéis una prueba de pago a través de paypal que es uno de los mejores procesadores que hay actualmente tenemos prueba de 15 euros en fan es ley también a través de paypal una página que podemos utilizar para aumentar nuestras redes sociales y también para generar ingresos los pagos de 15 euros en opinión y gane en cheques de compra en amazon es decir también podemos adquirir pagos en cheques de diferentes tiendas online como puede ser amazon entre entre otras y pago de 9 unos 9 euros con 29 en paypal en evergreen adz que es una página de ver anuncios y bueno y para completar todo esto si hay algunas páginas que son scam por eso siempre digo que hay mucha gente detrás que te puede dar información que te puede ayudar puedes solicitar ayuda y te van a poder guiar en qué páginas pueden ser scam o no yo por ejemplo te puedo ayudar en los apartados que tengo de aquí de llena tus bolsillos punto con donde te enseño páginas que están probadas que funcionan y que pagan de encuestas ver anuncios criptomonedas rublos inversión jugar a través del móvil leer mails cashback y otros podéis echar un vistazo es llena tus bolsillos puntocom cualquiera de estas páginas que necesiten cualquier tipo de información podéis escribirme preguntarme y espero como he dicho que os haya ayudado y servido este artículo y este vídeo para aprender de que se puede ganar al dinero a través de internet y que se puede hacer bastantes ingresos así que nos vamos viendo tanto en llena tus bolsillos puntocom como en el canal llena tus bolsillos en siguientes vídeos adiós